Buen día, estamos en esta feria de la capacitación, nos corresponde ahora abordar el tema del presupuesto de obra. Voy a estar al frente de esta presentación, mi nombre es Jesús Enrique Rojas Ochoa, al servicio de la Universidad Católica, y entonces voy a acompañarlos en esta presentación. Vamos a abordar el siguiente contenido, vamos a ver unas generalidades, a presentar los productos que deben desarrollarse en desarrollo de estas actividades, que son los costos directos y cuáles son los costos indirectos que conforman el total del valor del presupuesto. En relación con las generalidades, entonces el presupuesto nos sirve para presentar la información que nos permita conocer el costo estimado de la construcción, es un presupuesto. Entonces, es un costo estimado. Se presenta a una fecha determinada. Los precios con los cuales se hacen los estimativos, entonces deben corresponder a una fecha precisa que se debe indicar en el trabajo del presupuesto. De manera que podemos, a partir de ahí, efectuar proyecciones de esos costos. Los documentos básicos que requerimos para hacer este trabajo, entonces, nos los debe administrar el contratante o propietario del proyecto y consisten en los planos arquitectónicos y constructivos, la descripción del sistema constructivo que permita abordar algunas decisiones que tenemos al respecto. Las especificaciones técnicas que se elabora el arquitecto para el desarrollo del proyecto y los proyectos técnicos con sus cantidades de obra. Cuando hablamos de proyectos técnicos, entonces estamos haciendo referencia a los proyectos de ingeniería, de estructuras, instalaciones y demás componentes de las ingenierías que complementan el proyecto arquitectónico. Vamos a hacer una diferenciación. El trabajo de hoy se va a centrar en el presupuesto de obra. Entonces, vamos a diferenciar lo que son los costos de la obra de los costos del proyecto. Los costos de la obra, entonces, los dividimos en general en unos costos directos y en unos costos indirectos o A y U. pues los directos corresponden a los insumos que se requieren para la construcción, materiales, mano de obras y contratos y equipos. Los indirectos son una serie de gastos que no están incluidos en los directos, que son necesarios para el desarrollo del proyecto, pero que en sí mismos no constituyen parte de la obra física y corporal. Mientras que cuando hablamos de costos del proyecto, entonces, adicionalmente a los costos de obra, pues están todos los honorarios, premios que se requirieron para hacer los estudios y diseños que dieron lugar a la formulación de ese proyecto. Así como expensas para licencias de construcción, impuestos de obra, derechos de conexión de servicios públicos, que son, entonces, como decimos, costos del proyecto. Bueno, en relación con los costos de obra, entonces decimos que hay unos costos directos y unos costos indirectos. Los costos directos representan el costo de los insumos para realizar la obra. Materiales, mano de obra, subcontratos, herramientas y equipos de construcción. En esto se deben incluir los impuestos, los aranteles, los pletes, los desperdicios que puedan tener los diferentes insumos. Los subcontratos pueden abordar dos modalidades. Uno es que sean solo subcontratos para ejecución de mano de obra y otro que son subcontratos para desarrollar componentes completos de la edificación, donde el subcontratista provee los materiales, la mano de obra y las herramientas para hacer esos trabajos. Por ejemplo, es usual que en las obras se subcontraten las instalaciones hidráulicas y sanitarias, o las instalaciones eléctricas, en razón a la especialidad que previsten esos trabajos. Entonces, esos subcontratos pueden entrar en estas dos modalidades. Los costos indirectos, por su parte, son los costos que se requieren para realizar la obra, como costos de personal, de profesional técnico, gastos de administración, servicios públicos, partida para entrevistos, utilidades de construcción, etcétera. Bueno, vamos a hacer una claridad respecto a las modalidades de contratación de la obra. Entonces, el contrato puede ser un contrato por precios unitarios, se define si son fijos o son variables, y costos indirectos. Entonces, el valor del contrato corresponderá a los precios unitarios aplicados a las cantidades de obra que se ejecuten, y adicionalmente, los costos indirectos. Otra modalidad es la de administración delegada, donde el costo general de la obra está haciendo el propietario y contrata la administración de la obra, y este administrador entonces le suministra la Organizador de Trabajo para desarrollar las compras que hace por su propia cuenta en riesgo el propietario. Y entonces, el administrador aporta su gestión. La otra modalidad es la de precio global, donde entonces se establece el costo total de los trabajos. Normalmente resulta de un proceso previo de precios unitarios y costos indirectos, pero la modalidad de contratación entonces se vuelve un valor fijo, el precio total del proyecto. Entonces, en relación con los productos, el compromiso de que elabora el presupuesto es entregar un presupuesto por capítulo, ya vamos a entrar a definir cada uno de estos, debe entregar el listado de análisis de precios unitarios, el listado de precios básicos y un presupuesto por componente. Entonces, el presupuesto por capítulos, entonces tiene una indicación de los ítems de construcción con sus unidades de medida, las cantidades de obra de ese ítem, el precio unitario, el valor total del ítem, que entonces resultaría del producto, de la cantidad de obra por el precio unitario, y el valor total del producto, que correspondería entonces a la suma de todos los ítems que componen este capítulo. Los capítulos son una serie de agrupación de ítems, también se llaman actividades o partidas de obra, y se definen de acuerdo al sistema de construcción, al tipo de contratación, a la forma de programación, o a instrucciones especiales que pueda dar el contratante. Se conforman con actividades de obra que tienen alguna afinidad, bien sea por la cronología de la ejecución, los preliminares, o por la función que cumplen dentro de la obra, la cimentación, o por la especialidad. En esos capítulos, entonces, a cada ítem se le indica su unidad de medida, la cantidad de obra, el precio unitario, el valor total del ítem, y adicionalmente, entonces, como decíamos, se le obtiene el valor total del capítulo. Los ítems, por su parte, son cada uno de los componentes, o partes o trabajos en los que se divide la construcción, y en ellos se caracterizan por que cada ítem utiliza los mismos instrumentos para su ejecución, materiales más nuevos, materiales más nuevos, y se utilizan en las mismas proporciones y con los mismos procedimientos. Si llega a cambiar alguna cosa de eso, podemos utilizar los mismos tipos de insumos, por ejemplo, para maposterías, con el mismo tipo de labrillo, el mismo tipo de mortero, pero con diferente espesor de mudo. Entonces, lo que estamos cambiando son las proporciones de los insumos que tenemos, entonces, se van a necesitar más cantidades, por lo cual, entonces, son ítems diferentes. Esos ítems, entonces, sirven para cuantificar la cantidad de obra que se va a realizar, y sobre ellos obtenemos el precio para cada uno. Con ellos, podemos elaborar la programación, y podemos organizar la contratación o la ejecución de la obra, y controlar su ejecución y la forma de pagar. En relación con las unidades de medida, pues estas son las identificaciones de los patrones que se van a utilizar para cuantificar la cantidad de cada uno de los ítems o de los insumos que les constituyen. En general, se utilizan unidades métricas como metros, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades de masa, kilogramos, toneladas, capacidad litros, unidades como tales, o globales en algunos casos. En todo caso, deben permitir la cuantificación en los planos y en la obra. Tenemos un ejemplo de los capítulos e ítems según dos tipos diferentes de obra. Aquí a la izquierda, entonces, tenemos un modelito para un proyecto de urbanización, y a la derecha uno para un proyecto de edificación. Entonces, pues normalmente le damos algún tipo de identificación, y en esta columna presentamos el nombre del capítulo, y están resaltados en negrilla, y en letra sencilla, entonces, están los ítems. Entonces, entonces, en ambos casos, por ejemplo, tenemos el capítulo de preliminares. Algunas actividades pueden tener el mismo nombre, pero son de diferente naturaleza. Cuando hacemos un replanteo de urbanización, entonces, el trabajo hay que hacerlo medido en hectáreas, porque tenemos grandes áreas. Cuando vamos a hacer la localización y replanteo las edificaciones, entonces, normalmente, trabajamos en metros cuadrados. Aquí hacemos, entonces, para la urbanización, es un desmonte, que también lo mediríamos por hectáreas. Para las edificaciones, entonces, ya recomiendo solo hacer un descapote. Entonces, como ven, si bien podrían tener nombres similares, las actividades son diferentes, y el tipo de capítulos que se organizan para este tipo de proyectos, pues son diferentes a los que utilizamos en un proyecto de edificación. Las cantidades de obra, por su parte, entonces, son el resultado de las medidas de las unidades de cada edificio, realizadas sobre planos para efectos de elaboración del presupuesto. Hoy en día también se pueden obtener de las aplicaciones que utilizan las metodologías BIM, que ayudan a generar, entonces, esas cantidades. O se realizan también, también, las cantidades para evaluar el avance en la ejecución de la obra. Dependiendo de la modalidad de contratación, son fijas, o se pueden ajustar, como en contratos por precios unitarios, como decíamos, entonces, el valor final va a ser el resultante de los precios unitarios multiplicados por las correspondientes cantidades de obra. Podría darse el caso de que estén sujetos a reajustes cuando hay economías con grandes incrementos de costos, grandes inflaciones, o aquí en el país, en la época de los años 80, que hubo grandes inflaciones, entonces, normalmente, se incluían, se precisaba que podrían ser sujetos de reajustes con diferentes entornos los que se pueden adoptar para esos casos. Muy bien. Llegamos al precio unitario. Entonces, el precio unitario es la estimación del costo directo de construir cada uno de los ítems. Por ejemplo, se elabora mediante un análisis de los insumos y sus cantidades que se requieren para la ejecución de una unidad del ítem. Entonces, se denomina precio unitario, o sea, cuál es el precio de hacer una unidad de ese ítem. Estos análisis, entonces, comprenden hacer esquemas que permitan establecer cuáles son las cantidades de los insumos. Porque si vamos a hacer un muro de determinado ancho, con determinada pieza de manpostería, entonces, tenemos que hacer una esquemita para saber cómo serían los módulos de esos dentro de un metro cuadrado, que es la unidad que usualmente se utiliza para cuantificar las manposterías, y saber entonces cuántas piezas de manpostería vamos a utilizar, cuánto mortero de pega vamos a utilizar, y qué mano de obra vamos a hacer para ejecutar esa actividad. Entonces, en la formación de ese precio unitario, entonces, tenemos en cuenta todos los insumos, tenemos el listado de los insumos, indicamos las unidades de media y las cantidades de cada uno, y adicionalmente, entonces, le vamos a incluir los desperdicios de material. Los desperdicios que son generados, pues, por el manejo y el trasiego del material. Y para la mano de obra y los equipos, entonces, como cantidad, lo que se presentan son los rendimientos, o la productividad de la mano de obra para producir esa unidad del ípide. y incluimos el costo de, entonces, esa mano de obra o de esos rendimientos. Hay que tener en cuenta que esta estimación de los rendimientos para la mano de obra tiene una característica que no es propiamente como se utiliza en la ingeniería industrial, donde aparece, es usual, entonces, que hagan estudios de tiempos y movimientos repetitivos. Aquí no es simplemente contar para el caso de ese muro cuánto se demora el maestro en coger el ladrillo y colocarle el mortero y colocarlo y nivelarlo y tomarlo, sino que implica todo el trabajo del armado de los andamios, de obtener en el patio, por ejemplo, a secar las piezas de mampostería, recoger el cemento en el almacén, traer las otras carretillas, traer la arena, toda, digamos, toda una serie de actividades. Entonces, esos rendimientos de mano de obra contentan el tiempo total que se requiere para hacer un metro cuadrado involucrando todas esas actividades. Entonces, cuando se trata de estimar esas cosas, entonces hay que mirar un periodo de tiempo más largo, de una hora, un día, toda la mañana, de manera que podamos involucrar todos esos tiempos que implica la ejecución de la actividad. Entonces, podemos tener fuentes de información donde obtenemos canastas de insumos, de análisis de precios unitarios que nos pueden orientar a hacer estos trabajos. Vamos a mirar un ejemplo de alguna de esas fuentes de información. Aquí está la referencia del Departamento de Fiscalalda, de la Gobernación. Entonces, aquí está un ejemplo de listados de análisis de precios unitarios, donde entonces está en el encabezado. Entonces, ¿qué formato tiene esto? Una identificación del ítem y un código. Una descripción, tanto en el encabezado, tiene el nombre del análisis de precios unitarios y debajo, entonces, están listados todos los insumos que están diferenciados aquí en el ítem con una referencia en color. Este lila están mostrando que se trata de materiales en sí mismos. Otros, con este fondo en azul, indican que es la mano de obra y los que están marcados con el fondo rojo corresponden a equipos. Y entonces, para cada uno se señala la unidad de medida. Pues el primero corresponde a la unidad del análisis unitario y los subsiguientes, los contenidos de ese análisis unitario, las unidades de los insumos que se van a incluir allá. En su contabilización. Está la cantidad de esa cantidad. Entonces, aquí para el cemento tenemos sacos. Para la arena tenemos metros cúbicos, el estructura metros cúbicos, para el agua litro, para la mano de obra, que es una cuadrilla de un CC, un oficial de 7 agudantes. Entonces, tiene como cantidad de energía el valor unitario, entonces, para un día. Y se daría el valor unitario de eso, al cual le cargan un rendimiento o un desperdicio. En el caso de los materiales, se le cauda un desperdicio. Y en el caso de la mano de obra y de la utilización de los equipos, entonces lo que se carga aquí es un rendimiento en los términos que hablábamos anteriormente, la productividad del trabajo. Es usual que se puedan hacer unos análisis unitarios básicos para que sirvan de insumo para otros análisis unitarios. Entonces, en este caso, encontramos que este concreto de 27.5 megapascales sirve de insumos para hacer un concreto impermeabilizado. Y entonces, para el análisis unitario del concreto impermeabilizado, pues, ¿qué se va a utilizar? Un material, que es el impermeabilizante, y otro que es un ítem, que es el que se preparó aquí, donde entonces nos dice el concreto de 27.6, un metro cúbico al precio que nos dio este otro valor. Y entonces, este ya tuvo sus desperdicios aquí, entonces aquí no le colocamos desperdicio, y entonces lo que se le coloca el desperdicio es únicamente al impermeabilizante, o para generar, que es ese tipo de concreto. Y entonces, de esta forma, se pueden presentar los listados de precios unitarios, digamos, hay diferentes formas de presentarlos, hay software comercial que ya los tiene, y entonces cada uno tiene su forma de presentarlos, pero en general, digamos, esta es la composición postural. Importante, entonces, que estén todos los insumos con sus precios, y ya vamos a ver los precios, y el nombre de nuestro análisis unitario, la unidad de medida, y el valor total que corresponde a la suma de todos los valores parciales de sus insumos. Entonces, adicionalmente, se requiere que se presente la lista de precios más. A esa lista se deben incluir los costos del material puesto en obra. Es decir, los costos deben incluir, esos precios deben incluir los impuestos, los transportes, acarreos, cargos, descargos, y demás aspectos que puedan incidir en el costo de ese material, porque eso lo vamos a incluir así. De ese listado vamos a tomar el precio para llevarlo al precio unitario. Entonces, es importante que ya lleven incorporados todos estos componentes que pueden modificar el costo base. Y que inclusive dentro del proceso de la obra es importante tenerlo en cuenta cuando se hacen las cotizaciones, para saber que nos están incluyendo todos los costos que nos implica la adquisición de ese insumos. Se debe presentar el análisis de los salarios del personal empleado y de las diferentes cuadrillas en caso de que se utilice la metodología de la cuadrilla. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo. En las listas de materiales se deben incluir el costo de los subcontratos que se celebren para el suministro de componentes de construcción, los ascensores, los tipos de bombeo, las subestaciones, de equipos de alimentos que se compra, por decirlo así, es una compra a precio global. En las listas de mano de obra también se debe incluir el costo de los subcontratos que se celebren para la ejecución del intento de obra en esta modalidad. Como mencionábamos anteriormente, es posible de pronto hacer subcontratos para algunos capítulos de la obra que requieran una especialidad grande que sea más cómodo para la administración de la obra, administrar en general ese contrato, que puede ser un subcontrato también por novalidad de precios unitarios o en otros casos por precios global, los ascensores y los ascensores. Entonces, eso se debe incluir como precios, depende de lo que corresponda, si es un producto o si es un ejercicio del suministro de la mano de obra. Aquí hay un listado de unos precios listados de insumo que publicaba alguna entidad para efectos de las propuestas que se realizaran en los procesos de licitación con la entidad. Aquí están, por ejemplo, agrupados, ordenados por orden alfabético, con cada uno que limitan una unidad de medida, galones, kilogramos, unidades, litros, metros cúbicos, la unidad que, digamos, se maneje comercialmente para la adquisición de este tipo de cosas y que nos facilite el manejo dentro de los análisis de precios unitarios. En relación con los análisis de mano de obra, entonces tenemos los análisis, aquí tenemos un ejemplo de análisis de los costos del personal. Entonces, ese análisis conlleva, por un lado, estimar el costo de la obra hombre y, por otro lado, el costo de las horas efectivamente trabajadas. El costo de la obra hombre, entonces, incluye salarios y, inclusive, transporte, los costos de seguridad social, salud, pensión de proyectos laborales, prestaciones sociales, cesantías, vinos, vacunaciones, intereses de cesantías. Hay que tener en cuenta que las cesantías para el sector de la construcción difieren del resto de los trabajadores y es que se reconocen tres días por cada mes de trabajo. no un mes por cada año, sino que cada tres días por cada mes que tiene un año que corre con el día 36. Y están los aportes para fiscales, que son, pues, comunes a todos los trabajadores, caja de contratación, CBF y SENA, y, en el caso de trabajadores de la construcción, entonces, se deben hacer aportes para el fondo de la industria de la construcción. Le corresponde un salario mínimo por cada 40 trabajadores. Entonces, aquí se está haciendo el ejercicio con un salario para un trabajador, un salario mínimo, digamos, un ayudante. Entonces, a partir de eso, se establece el valor de esos aportes de la construcción para completar el parapista. Y algunos otros costos, como el costo de las dotaciones que hay que entregarle a los trabajadores tres veces al año. Entonces, con todos esos, se obtiene un sobrecosto en relación con el salario, el salario mensual nominal que se le cancela al trabajador. Y, entonces, a partir de... Adicionalmente a esto, que son costos por los salarios que tenemos que pagar, entonces, es necesario tener en cuenta el tiempo que efectivamente los trabajadores están laborando la obra. Entonces, tenemos que, de los 365 días, tenemos un total de 78 días que nos detraban, que corresponden a dominicales, vestidos, permisos, paros por lluvia, incapacidades, y que se pueden estimar, digamos de esa manera. Y podrían arrojarnos que entonces esto representa un sobrecosto de los días efectivamente pagados respecto a los efectivamente laborados que correspondería a un 27% más. Y, entonces, la combinación de estos 180% de los salarios y sobrecostos más esto del tiempo efectivamente elaborado, entonces, nos da que estamos, efectivamente, estamos pagando un 230% respecto del salario base nominal del trabajador. De manera que, si una hora se ha tomado los 30 días, dividido, el mes dividido entre 30 días, y entre 8 horas laborales, entonces, tenemos, que nos da el costo de la obra 3.300 pesos, y el costo, ya con todos estos recargos, y el pago a 5.000, y el valor pagado, entonces, ya realmente queda de 8.400 pesos. Eso. Y con ese, podemos hacer el análisis de las cuadrinas. Entonces, para un ayudante, entonces, tendríamos ese costo. Para un oficial, entonces, normalmente, un oficial podría estar deventando alrededor de un 75% más de un ayudante de 1.75 salario de un salario de un oficial, y con eso, entonces, podemos conformar distintas cuadrillas y obtener el valor de las horas cuadrillas. Estas son interesantes, digamos, hacer el presupuesto teniendo en cuenta horas cuadrillas facilita mucho la elaboración posterior de la programación de la obra. Y de una forma más acertada, porque sabemos qué tipo de cuadrilla es la que se estaba proponiendo para desarrollar esta obra. Bueno, entonces, otra forma de presentar el presupuesto es ya no discriminando cada uno de los ítems, sino abrupados por cada uno de los insumos. Entonces, presentar el costo de todos los materiales para cada ítem, el costo total de los materiales, el costo total de la mano de obra, los subcontratos y los equipos y los equipos generales que implique este tema. Entonces, dicho esto, tenemos que el costo directo de la obra corresponde a la sumatoria del costo de cada uno de los capítulos que conforman el presupuesto. Como veíamos, entonces, a su vez, cada capítulo está conformado con el costo de los diferentes ítems que se agruparon aquí. y entonces, de esa manera están todos los costos de materiales, mano de obra, sus contratos y equipos que se utilizan en la construcción. O sea, el costo total de mano de obra. Entonces, pasaríamos al costo de los indirectos que normalmente los conocemos con el nombre de A y U, costos de administración, imprevistos y utilidades. Entonces, estos costos indirectos cubren el costo de gastos que son necesarios para realizar la obra, pero que no pueden imputarse a un ítem determinado. Y eso, entonces, se debe incluir en el A y U, dependiendo de la modalidad que se realice, entonces, los costos de administración, ya los llamamos, los discriminamos cada vez, los costos de los imprevistos que se presenten y las utilidades del constructor. entonces, los costos de administración corresponden a costos de diferentes actividades administrativas requeridas para la ejecución de las obras, sobre las cuales también se puede establecer un presupuesto para saber qué. Entonces, unos corresponden a costos de personal y otros corresponden a costos de los procedimientos. Aquí está el costo del personal que trabaja para la obra, pero que no hace obra y es necesario dentro del proyecto. Entonces, profesionales como el director, el presidente, el topógrafo, etcétera, honorarios de asesoría de algunos especialistas, costos de personal técnico que conocemos como SISOMA, profesional o los profesionales que desarrollen las labores de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, los inspectores de obra, personales auxiliares como maestros, contramaestros, armazenistas, ferramenteros, los ayudantes de servicios generales y personal administrativo como los planilleros, la secretaria, personal de aseo, de senaduría, de compras, de contabilidad. Todas estas personas se necesitan en la obra, pero ellos no están haciendo directamente obra, que fue parte de los costos de obra directa. Entonces, hay otros servicios que se deben incluir ahí. Entonces, costo de realización de pruebas y ensayos de laboratorio, costos administrativos, papelería, transporte, petería, demás. El pago de los servicios públicos durante la postura. Unas herramientas de uso general que no están incluidas en los AFU ni son suministradas por los oficiales o los subcontratistas como picas, palas, barras, carretillas, vestigueras, canecas, baldes, plantones, etc. La cantidad de herramientas que se tienen en el almacén para poder suministrarlas en caso de que se necesiten y no son, digamos, no están contabilizadas, normalmente no son contabilizadas dentro de los análisis de precios comunitarios. Igualmente, de algunos equipos que pueda uno tener en la obra para otros generales, ocasionales, una planta eléctrica en caso de que tengamos fallos de energía o motobondas para chique de agua, excavaciones o en el caso de inundaciones por agroacero, o sea, plumas, andamos, vibradores, compartadores, digamos, herramientas generales que se puedan necesitar en diferentes, digamos, para diferentes labores y que no las puedan imputar a una actividad específica. Estos serían los costos de administración. Los costos imprevistos entonces corresponden a unos hechos de riesgo que pueden ocurrir durante el proceso de construcción, como son afectaciones por el clima, entonces pudiera hacer necesario suspender el trabajo o que nos generan lluvias sintéticas que nos pueden generar daño de algunos materiales, pérdida de materiales, por ejemplo, el patio o que nos ayuden a detonar deslizamientos en los calores que están expuestos durante los procesos constructivos, accidentes laborales, accidentes de obra, se suelen presentar y es necesario asumir esos costos. también también por pérdida de materiales, herramientas, equipos y hay que tener en cuenta que eso no puede considerarse como una imprevisión ni una negligencia por parte de la administración de la OU. Todas las actividades con sus riesgos que tienen mayores o menores probabilidades de ocurrencia pero que se pueden presentar. En general estos costos imprevistos se estiman como un porcentaje sobre el costo directo. La otra partida que podemos incluir en los costos indirectos entonces corresponde a la utilidad entonces que es el valor a reconocer al contratista por la ejecución de la obra y el contrato y la ejecución de los riesgos que le implica la actividad. Dependiendo la modalidad de la contratación puede considerarse como una ganancia de ese negocio o como el honorario de su trabajo. Y también entonces esta utilidad se estima como un porcentaje del costo directo. Entonces digamos que es importante tener en cuenta entonces en estos aspectos cómo es la gestión de esos riesgos de la contratación. Entonces cuando se trata por eso miramos un poco también los costos de administración delegada porque estoy teniendo fallas de suministro de energía de este equipo. Entonces dependiendo del tipo de contratación que se realice los riesgos sobre el cálculo de las cantidades o la variación en las cantidades o de la variación de los precios recaen unos en el contratante y otros en el contratista. Cuando se trata de administración delegada entonces el riesgo de las cantidades es del contratante y el riesgo de los pedidos también. El constructor justamente se limita a hacer la gestión de la administración y no tiene mayor incidencia en el control de estos riesgos que están más sobre factores externos. Cuando la modalidad es a precios unitarios entonces el contratante asume riesgo de las cantidades mientras que el contratista asume el riesgo de los precios y suben los materiales más de lo usual o hay un cambio de precios pues el que tiene que asumir es el contratista mientras que las cantidades se las suministró el contratante cuando se trata de un contrato a precio global entonces eso tanto las cantidades como los precios quedan en el ámbito del contratista para eso del contrato a precio global o llave man como llaman también algunos de esos de ese tipo de contratos y entonces también dependiendo de esos tipos de contratación y la distribución de los riesgos en los contratos entonces varían los porcentajes de esos costos de administración imprevistos y utilidades de los años cuando se trata de administración delegada entonces la administración puede estar en 15 por ciento los imprevistos del dos al cuatro y la utilidad entre el cinco y el seis de acuerdo si es que puede uno hablar de utilidad aquí es que está tomado de un documento de un sitio más o menos serio entonces a mi juicio realmente en la administración delegada no de utilidad porque el administrador es administrador simplemente le pagan su honorario esta utilidad se le está ganando es el propietario contratante se la economiza por decirlo así en precios unitarios la administración puede estar entre el 14 los imprevistos entre el 8 y el 30 en este documento pues está la justificación de digamos un poco los análisis del castor de 180 y 30 ya ellos lo podrán justificar y la utilidad todavía está entre el 5 y cuando se trata de contratos a precios globales entonces la administración entre el 18 y la utilidad entre el 5 y el 8 por 5 entonces dicho esto con esos porcentajes más o menos establecidos entonces el valor total del presupuesto va a corresponder a la suma de esos costos directos y los indirectos ese valor entonces corresponde al cuando son contratos con precios unitarios o con precios globales al valor a la suma de los indirectos y los indirectos y se le adiciona el IVA aplicado sobre el valor de la utilidad de contratos de construcción entonces el IVA se aplica sobre el valor de la utilidad sobre todo el valor de directos en directos mientras que los contratos por administración delegada únicamente se ocurre en los costos de salario adicionales de vida aplicado sobre el valor total es un contrato de honorario bueno entonces aquí tenemos un ejemplo de una presentación de un presupuesto donde entonces tenemos aquí un capítulo de movimientos de tierras que tienen unas excavaciones unos rellenos con sus cantidades sus valores y obtenemos que exportar de los costos directos y unos postos de cómo se aplican los postos de administración entrevistas utilidades y el IVA este digamos es un documento viejito cuando el IVA atravesa el 16% hoy en Colombia tiene 19 y ese sería el valor total del presupuesto entonces este es otro ejemplo de presupuesto que se podría mirar donde el consigue está más organizado con sus nombres de sus capítulos sus ítems con su código y la descripción cantidades unidades cantidades valores unitarios y los valores parciales de cada uno la suma de los valores parciales sobre la utilidad y del valor del control eso era lo que tenía para presentarles hoy les agradezco mucho por su atención